Voy a pedir hoy que doble las campanas de mi corazón Porque mañana me muero y no me has dejado sin tu amor Virginia tú eres la causante de este cariño que mata con tus fruterenes a ti no vio, ya estoy muriendo por tu amor Virginia tú eres la causante de este cariño que mata con tus fruterenes a ti no vio, ya estoy muriendo por tu amor Eres tu Virginia la causa de este amor Del cielo he de enviarte mis promesas y mi devoción, para que te vengas pronto a quererte más y más que ayer. Virginia, tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueles de sacino, yo ya estoy muriendo por tu amor. Virginia, tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueles de sacino, yo ya estoy muriendo por tu amor. Eres tu Virginia, la causa de este amor. Virginia, yo ya estoy muriendo por tu amor. Del cielo he de enviarte mis promesas y mi devoción, para que te vengas pronto a quererte más y más que ayer. Virginia, tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueles de sacino, yo ya estoy muriendo por tu amor. Virginia, tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueles de sacino, yo ya estoy muriendo por tu amor. Eres tu Virginia, la causa de este amor. Eres tu Virginia, la causa de este amor. Virginia, tú eres la causa de este amor. Virginia, tú eres la causa de este amor. Virginia, tú eres la causa de este amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este día de mis recuerdos, a hacer cielo se ha nublado, en este día de mis recuerdos, a hacer cielo se ha nublado, en este día de mis recuerdos, en este día de mis recuerdos, el ritón del mal pago, en este día de mis, 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 las ruedas, en este día de mis, en este día de mis, en este día de mis, Gracias por ver el video. Eres cautiva, eres prisionera, entre los rizos de las cortineras. Eres cautiva, eres prisionera, entre los rizos de las cortineras. Por eso te canto con fervor muy hondo, Cholita judeña, flor del altiplano. Por eso te canto con fervor muy hondo, Cholita judeña, flor del altiplano. Cholita judeña. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Con él, con él. Con él, con él. Con él, con él. Ha llenado de fuego mi alma y ya se acabó. Esos tus ojitos, chorita, y esa tu boquita, neguita. Ha llenado de fuego mi alma y ya se acabó. Ha llenado de fuego mi alma y ya se acabó.